¡Eh! ¡What up, bros! ¡Come on, man! Hemos venido a Big Twins porque ayer en el vídeo de... Aquí hago enganchar el otro vídeo, el de la tortilla, entonces la gente se va a ver en el otro vídeo y se ve en los dos vídeos. Ayer nos invitó, el pano nos dijo pasar por la hamburguesería, porque os voy a invitar. Quiero que probéis las mejores hamburguesas de Córdoba. Parte de Fran, clip aquí. Cuando acabéis, tenéis que ir a Big Twins, ¿vale? Lo tenéis en Paseo de la Victoria. La mejor hamburguesería de Córdoba que Nacional de Alicante. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Big Twins. ¿Qué he grabado? Invita a Fernando, Big Twins. Todo el mundo, cuando venga a Córdoba, invita a Fernando. Saca el clip. ¡Fernando me ha dicho...! ¡Fernando! ¡Que te invito a Lola a ti! ¡A miso! ¡Venga! ¡Uf! Burger especial one, doble carne, doble cheddar, queso de cabra, miel, mostaza y rúcula. Hay que probar estas cosas. ¿Smash o burger tradicional? ¡Oh! El debate. Si dices que eres clásico, eres demasiado clásico, ¿no? En plan, no, es que a mí la Smash no me gusta. Demasiado es cool, no me gusta. Pero, si dices Smash, lo solo es cool, te tira mierda. Porque dicen Smash, no tenéis ni puta idea, se nota que estás ahí con la moda de las Smash. ¿Tú a qué te quedas, Alvarito? ¿Smash o Burger Real? Yo real. ¿Ves? Eres de las old school, tío. Eres de... No, tío, no tenéis ni puta idea de Smash. Yo sé de Smash, mira lo que digo. Para llevar la contraria. ¡Vamos allá! Hola. 15.000 likes, dice. 15.000. ¡Memorial, memorial! Es que me ha salado un montón. Tiene... ¿Qué contenido? ¿Qué contenido? Esa es la cosa que estoy entre... entre... Cantar... No, ni de coña. Sí, no, no. No, no, no. Esa es otra. Primero, the only one. Mira esta locura, bro. Como una costerita de queso. No sé qué es, tío. Esto hay que pedirlo, yo creo, eh. Only cheddar. Esta es full cheddar. Para los amantes de... De Twin. Esta es la especial del local, supongo. Esta tiene mucho sentido pedirla, eh. Es como doble carne. Tío, quiero saber qué es lo que está arriba. Hay como una costura. Es bacon. No sé si es bacon, tío. Me parece una... Uf. Y luego hay una muy especial, que es la que os quiero enseñar. Y es Fer's Fun. Grande Fernando, que ayer nos trajo aquí. Así que, Fernando, vamos a pedir la Fer's Fun. Por cierto, que la chupe peldaño. En todos los vídeos que haga de comida, bro, le voy a tirar FIFA peldaños, pero de gratis. Una Fer's. Una Fer's. En honor a Fer. Una Cheese Lover. Una Cheese Lover. ¿Cuál es la especial? La especial va con doble de carne, cuatro de cheddar, queso de cabra, rúcula y mostaza miel. Damn. ¿Hay alguna que no haya pedido por ahora y que me recomiendes? Yo la Nachos me encanta la combinación que se queda. Entonces Nachos también. Vale. De size te voy a pedir unas alitas. Una alita. Unas Bacon Cheddar Fries. Unas Bacon Cheddar. Y unos pequeños. Pregunta. ¿Las Fries Big Twin Style son mejores que las Bacon Cheese? A mí me gusta más. Si queréis probarlas. O sea, ¿qué tienen? Van con carne picada, cebollita gris y la salsa de la casa. Vale, pues cámbiame las Bacon entonces por las de la casa. Vamos a probar las cosas de la casa. Tiene más sentido. Por de la casa. ¿Y las alitas las queréis, barbacoa o búfalo? Búfalo, yo creo. Búfalo, ¿no? ¿Cuáles son mejores? A mí las búfalo me gustan más. Venga, búfalo. Perfecto. Vale, os presento a Johnny. Vosotros le conoceréis como el hombre que decía que los alienígenas venían a robarnos el agua. Que la tierra plana. Aparte porque lo sigo diciendo, no es que lo decían. Es el mejor error. Están muy equivocados. Y no es broma porque lo dicen en serio. Vale, la gente del chat te conoce. O sea, la gente que se me ha vestido. Cuando se queden sin agua, no pregunten por qué, que el cambio climático, que... No. Bueno, acaba de sacar una discusión. Para él, una hamburguesa está buena solo por llevar mucha salsa. O sea, su teoría es que si tiene mucha salsa... Está buena. Y se la pela y lo dice, bro. ¿Sabes que la gente del chat te ama? Y el día que yo conté que los alienígenas nos robaban el agua, según tu teoría, la peña decía en el chat, basado es el mejor, él sí que sabe. Porque tus seguidores saben, entienden. Tus seguidores de gente que va más allá, ¿sabes? Y lo del agua mucha gente lo ha visto. ¿Cómo se la llevan? A mucha gente lo ha visto. Yo no digo nada. Y lo de la salsa, si es verdad, ¿qué? ¿Por qué se inventó la salsa? ¿Por qué se inventó la salsa? Por algo se inventaría. Para mí, la salsa es para esconder los sabores pasados. Cuando una carne ya estaba medio a punto de morir... Vale. Entonces, de acuerdo a eso, me da la razón, que si algo está malo, le echas salsa, automáticamente cambia. 100%. Automáticamente queda bueno. Pero si está bueno, al echarle salsa... No, 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 no. Este es como un punto... Vale, a ver, a ver cómo lo explico. A ver. El neutralizador de partículas. Si está muy abajo, lo sube. Y si está muy arriba, lo baja. La línea del limbo. Esa teoría hay que desarrollarla. Yeah, bro. Come on. Vale, pequeñitos por aquí. Uf. Uy, 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 uy. Cómo huele esto, ¿vale? Vienen con dos salsitas. Las alitas. Sabor buffalo. Vale, voy a hacer una cata principal de las patatas. Tienes salsa, ¿eh, Johnny? Salsitas. Qué felicidad, ¿eh? La salsa. Ya veo la salsa. A ver, Johnny. Dime tú, que tú eres entendido de salsa. ¿Qué opinarían los salseros de esto? Mmm. Review. Yo creo que le falta un poco más de salsa. Pero muy poco, ¿eh? ¿Qué? Nunca dirá que algo tiene suficiente salsa, bro. Nunca. ¿Qué opinas? Aquí la salsa suma. ¿Por qué? Son patatas. Al caviar no le eches ketchup. ¿Alguien lo ha comido con ketchup? Quiero saberlo. Si alguien lo ha comido. Basado también te digo. Yo creo que no. Ajá. Y a lo mejor un ketchup es mejor el caviar. Me gusta, ¿ves? Ahí ha sido basado. Vamos con las alitas. ¿De salsa cómo las ves, Johnny? De salsa la veo. ¿Debería mojarla más o puedo probarla así? No. Quiero que después de las dos. Primero así. Vale. Primero así. Uy. Cuidado, ¿eh? Porque el búfalo se nota mucho. Ácido picante. Mmm. La salsa búfalo. O sea. Siempre está la salsa. Y ahora si le mezclas aquí y aquí. De esta. Y ahí. Y también de esta. Exacto, así. Que empape, que empape. Es mejor. ¿Es mejor? Es mejor. Salsa. Tenemos. First Fun, Big Twins, Nachos Fun y Cheese Lovers. No me gusta cortar las hamburguesas. Espero que seáis de mi team. Pero lo voy a hacer para que podáis ver cómo son por dentro. Tampoco es la mejor manera de cortarlas con el papel, ¿no? Lo que diga Johnny. ¿Te parece bien esto? Sí, porque así sabemos si hay salsa o no. Vale. Me gusta. Resumen, salsa. Oh. Oh. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Doble carnecita, cheddar por ahí, bacon, el pan bien enmantequillado. Mejor. Bastado, ¿no? Esta, muy buena. Tenemos la Cheese Lovers. Oh. Bro, esta brilla. ¿Te gusta más, no? Creo que esta me gusta más. ¿Por qué? No es para la salsa, no es para la salsa. Es porque me gusta simplemente más. Mira, el queso sí mejora todo. El queso sí. También. Porque se parece a la salsa. Me gusta tu lógica. Esa es top. Tiene como queso roquefort o queso azul. Tiene queso fuerte. Mmm. Por ahora, mi top uno. Tenemos Nachos Fun. Esta es la recomendada por mi panita. Uy, esta es bien gruesa, ¿eh? Esta es grande de cojones. Mmm. Es mejor que la de queso incluso, ¿eh? Porque tiene dulce de salado. Y eso para mí, o sea, la mezcla de dulce de salado es como el wing. ¿Sabes a qué me recuerda esta? Es como un Big Mac con la hamburguesa del menú de niños. Es como un mix entre las dos hamburguesas. Y por último, la leyenda, la legendaria, Fer's Fun. Fer, el número uno, tío. El que nos trajo aquí. Uy, cuidado con esta, ¿eh? Fer. Mmm. Sabor muy clásico. Veo muchas cosas por aquí. Tienes que tratarlas. Tienes que tratarlas. O sea, no te quiero influir. Para mí, sin influencia, estoy entre la cheese o la nachos. Son mis dos faps. Fer's la dejo de tercera. Esta me ha gustado mucho la primera, pero se ha quedado de última comparación de estas. ¿Por qué crees que haya quedado de última? Tiene menos salsa. Tiene menos salsa. Joni, dame hamburguesa. La hamburguesa. O sea, tú tienes que sellar cuál es la mejor hamburguesa de Big Twins en Córdoba. Gracias a ti será la más vendida de Córdoba. Pero eso es mucha responsabilidad, ¿eh? Pero es tuya. Tú no sé si estoy preparado. Tú siempre estás preparado. Sí. Sí. Me gustó, estoy de acuerdo contigo, la de nachos. ¿Nachos? ¿100% la sellamos como la mejor? 100%. Big Twins. Nachos. La mejor hamburguesa de Nachos. Nachos Lovers. Nachos Lovers. Nachos Fans. Nachos Lovers. Joni Lovers. Joni Lovers. Vale, tenemos Mama's Cake. La tarta de la mama. Tiene una galletita por aquí, unas... Tiene dos chips ajoy pequeñas. Una de estas cuadradas, no sé cómo se llamaban, tío. Las cuadradas de chocolate. Tenían un nombre. Y luego por debajo tiene como... Esto es dulce de leche. No, no sé. Vamos a probarlo ahora. Y luego es un culán de queso. Voy a probar primero esto, porque al ser más dulce esto supongo, me va a dejar seco. 3, 2, 1. Me gusta que no es bizcocho. No, es tarta de queso. Tarta de queso. Tarta de queso me gusta. Es increíble. No te da un poco de vibra de como un tiramisú con dulce de leche? Esta me gusta. O sea, así, hay que pedir de que no estoy grabando. Ehhhhhh. Este video no lo va a cobrar. No, pero corta, corta, corta. Este video, este video no lo va a cobrar. Pero que no grabe. Albarito no lo hace por dentro. O sea, acaba decidiendo. Otro video de mierda del Tito Musgo Disfrutando de comida que la chupe peldaños Siempre recordad esto. Os quiero mucho, gracias a Joni por hacer esta cata conmigo Pero que la chupe con? Con salsa. ¡Sansar!